¡I! ¡I! ¡Gran! ¡I! ¡I! ¡Gran! Va a tomar el córner, el futbolista de los Santos, viene al centro, viene, devuelve la saga, devolvió la saga, la va a tomar el Yonita, tiralo de nuevo, busca el Sánchez, Sánchez para de los Santos, invade como puntero, muy buena jugada, escapó, viene al centro, viene, ¡gol! ¡Gol! ¡Ivan Silva! ¡Gol! ¡Gol! ¡De estudiantes Iván Silva, el zaguero que juega siempre serio en el fondo! Ahora fue a buscar la pelota en el juego por elevación, vino el córner, salió rebotada la pelota, el Yonita la tomó, escapó, levantó el centro, la pelota despedida y la tomó Iván Silva, que remató violento a los 27 minutos de juego en el arco del velódromo, encontrando el gol. El equipo de estudiantes gana la media y media, un gol contra cero en el debut de esta temporada 2022 de la Copa de Clubes, Iván Silva, el zaguero, siempre serio. Hace un tiempo atrás, 8 años concretamente, le daba un gol para un ascenso al Taguaremó Fútbol Club, un zaguero que vive en las dos áreas precisamente, que tiene gol y que ahora lo aporta para abrir este partido que estaba complicado, pero todo lo rompe el pase en cortada de Sebastián Sánchez para el Yonita, el desborde y el gol de Zurda de Silva. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue.